Muy buenas tardes, espero que no estén aburridos, me falta poquito, voy a tratar de ser muy breve. Vengo del estado de Campeche, concretamente de Ciudad del Carmen, un pueblo con historia, con tradición, un pueblo milenario, donde los mayas defendieron su territorio creando cultura, creando sociedad. Un pueblo rico en lo natural, pero también en lo humano. Hemos defendido a lo largo de muchos años los recursos naturales de nuestro estado, como es el petróleo. Hemos defendido la pesca y en años más recientes el turismo. Y si hemos defendido con tanta vehemencia a nuestro estado, ¿cómo no habríamos de defender la vida? Si es lo que nos tiene a todos aquí el día de hoy. Para mí, en mi personal, estoy muy agradecido con el Frente Nacional por la Familia de haber recibido esta invitación. A Rodrigo lo felicito por su gran labor y en especial a su representante en el sureste, a nuestra amiga Niteja Aguilera, una mujer de lucha, de entrega. Y lo sé porque todos los días me manda mensajes, WhatsApp, con fotos, donde me muestra su trabajo en las comunidades rurales, en las colonias. Es un trabajo de todos los días que me hace en el sureste. Así que ella nos lidera y de verdad le agradezco que nos haya hecho esta invitación. ¿Cómo me inspiré para entrar a este tema? Miren, en primera instancia, soy padre de tres hijos. El 10 de diciembre, el 10 de diciembre del 2010, que nació mi primer hijo, Diego. De verdad que mi vida cambió y cambió para bien. Me hizo ver cosas que a lo mejor por la juventud de antes o pues aquel ímpetu que tenemos los jóvenes no volteábamos a ver, pero que el 12 de diciembre estaba yo en la Basílica de Guadalupe de rodillas. Me sentó a ser hermano más pequeño, agradeciendo a la lucha y a la lucha. Ese gran regalo que me dio el haber tenido un hijo con mi esposa y solamente arrepentido de no haberlo tenido antes. Pero bueno, es que me gustaba la fiesta y me tardé en casarme, pero al final me casé y ahora tengo tres hijos, Diego, Victoria y Gorgito. Y son mi gran tesoro. Y por ellos estoy aquí porque todos tenemos un Diego, todos tenemos una Victoria, un Gorgito en la casa. Y estamos aquí precisamente para hablar y defender el tema. En octubre del año pasado subimos un exhorto en el Congreso del Estado de Campeche, dirigido a las cámaras de los diputados federales y senadores. Y en particular a los amigos de Morena, que el 23 de octubre subieron una iniciativa que pretende despenalizar el aborto en todo el país. La verdad es que no estamos de acuerdo. Se están valiendo de una mayoría legislativa con la cual pretenden imponer una voluntad ideológica que no corresponde a la mayoría de los diputados. El primero de julio el pueblo de México le otorgó el respaldo a Morena con las esperanzas puestas en sus propuestas de gobierno, pero no le otorgó un cheque en blanco para que se atente contra la vida de las personas indefensas. No les otorgó un cheque en blanco para que otorgó licencias para matar a través de sus mayorías en el Congreso. Afirmamos que el valor de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y el derecho de cada persona a que su vida sea respetada de manera total. El derecho a la vida es inviolable por ser fundamento de todos los demás derechos. Debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado. Quiero agradecer a los compañeros, porque además el exhorto pasó, fue de los primeros congresos recién electos en las elecciones del primero de junio, que tuvo una aprobación mayoritaria, y quiero agradecer públicamente a los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del PANAL, y hasta cuatro diputados de Morena nos jalamos para acá. Porque la política es el acto de conocer, hay que hacer política a los que estamos al frente de los congresos. Y con 26 de 35 diputados logramos dar este primer exhorto para que llegara a ambas cámaras, pidiéndoles que por favor se respete el derecho a la vida. Nos vamos con una gran tarea y con esto concluyo. Tomando el ejemplo de otros estados y de los amigos de Aguascalientes, que próximamente van a llevar al rango constitucional el derecho a la vida, me comprometo aquí con todos ustedes, me lo llevo de tarea, porque no vinimos a pasear, esto no es turismo legislativo. Vamos a legislar y junto con nuestra amiga diputada Carla Toledo, con quien estoy muy agradecido por todo el respaldo que nos ha brindado, y los demás compañeros de las fracciones, vamos a reformar la constitución política de Campeche, porque el derecho a la vida en Campeche va a ser prioridad a partir de las próximas semanas. Agradezco tu presencia. Agradezco tu presencia. Gracias. 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 Gracias.